Este fin de semana en diferentes puntos de esta ciudad de Morelia se registraron los homicidios de tres hombres, además el asalto violento a una taquería a un cuentaviente y para variar un hombre resultó herido a balazos cuando circulaba en su vehículo en la colonia Getrudis Sánchez. El primer hecho violento se registró cuando fueron localizados dos hombres con impacto de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Ciudad Jardín. Las víctimas fueron encontradas tiradas en un baldío por vecinos del lugar, mientras que afuera del bar Las Nachas fue asesinado a balazos un trabajador por desconocidos que llegaron hasta el sitio y de acuerdo a la información, pues la víctima se encontraba parada por fuera del bar ubicado sobre la avenida Madero Poniente cuando llegaron los desconocidos y sin más lo atacaron a balazos. En las inmediaciones de la colonia Getrudis Sánchez, un hombre resultó lesionado a balazos por desconocidos cuando conducía su vehículo sobre la calle Monte Sinaí y fue trasladado a un hospital para su atención médica. Al momento se desconoce el móvil del ataque. También en esta ciudad los asaltos violentos que se registran a cualquier hora del día, como el ocurrido en la colonia Nueva Chapultepec, donde los propietarios de una taquería fueron amagados por sujetos armados que los obligaron a entrar a la parte de la casa, donde los amarraron para posteriormente robarles joyas y una camioneta. En la colonia Prado del Campestre, un cuentaviente fue asaltado por fuera de la sucursal bancaria Bancomer, donde le quitaron 39 mil pesos en efectivo, un cheque con un valor de 113 mil pesos y una tablet. En ninguno de los hechos violentos hay responsables detenidos.